Cuba Información Esa solidaridad que hubo un pequeño pueblo que hace 50 años decidió transformar en política de Estado Nada más y nada menos, no en una cuestión individual o de pequeñas comunidades, sino un Estado solidario Y quizás solidario implica, como bien dicen los cubanos, que no hay ninguna injusticia, ningún mal que aqueje a un ser humano en cualquier parte del mundo donde se encuentre Que no sea un problema también nuestro, eso es el marcar Por eso Operación Milagro es eso, es una obra maravillosa del ser humano Y en particular de un gobierno, de una sociedad organizada que decide que la solidaridad es lo que va a cambiar el mundo Aquí se manifiesta en la Argentina, en este centro, en donde llevamos más de 3.000 argentinos operados Los que se suban a los más de 30.000, 33.000 que se operaron argentinos en Bolivia mayoritariamente y luego acá Y esto es un pequeño grano de arena que se aporta desde Argentina a los más de 2.000.000 de cirugías realizadas en el continente Cuando hace un par de años se estaban eligiendo las nuevas 7 maravillas del mundo Generalmente se habla de obras hechas por el hombre, se eligen obras hechas por el hombre Generalmente obras monumentales, cuando la maravillosa obra del hombre es mucho más cotidiana La permanente obra de convivir, de tratar de construir sociedad, de construir comunidad Y fundamentalmente creo que la obra más maravillosa del hombre es la solidaridad Es el factor, es la forma más potente y más efectiva del amor Esto es la solidaridad hecha política de Estado Que además tiene una clara mirada ideológica Es decir, ideológica es formar parte de un conjunto de ideas que pretenden hacer de este mundo un mundo diferente Desde los que estamos compartiendo esas ideas creemos que es construir un mundo mejor Y esa idea es justamente que los seres humanos somos iguales Porque no tenemos igualdad en derechos, igualdad en oportunidades Cuando vemos las estadísticas, a ver por qué se elige esto Cuando vemos las estadísticas de la propia Organización Mundial de la Salud No de un partido de la izquierda, no de un sector radicalizado de nada Ni siquiera de la propia estadística del gobierno bueno, sino de la Organización Mundial de la Salud Que dice que de cada 10 ciegos en el mundo, 8 no deberían serlo Porque son ciegos por causas evitables o curables De esos 8 ciegos que no deberían serlo El 60% lo es por cataratas Que se resuelve con una simple, sencilla y hasta diría yo En una relación costo-beneficio sumamente económica cirugía Que en media hora y con muy poco costo Una persona que es ciega o está a punto de serlo Se puede evitar perder la visión ¿Y por qué no se hace? Bueno, les doy otro dato que dice la Organización Mundial de la Salud Donde se imaginan ustedes que puede estar el 90% de los ciegos del mundo En los países pobres Es decir, cuando uno mira el mapa de la ceguera Está viendo exactamente el mismo mapa de la injusticia, de la exclusión De la falta de solidaridad y del capitalismo feroz Y fundamentalmente del capitalismo dependiente Operación Milagro se transforma en una obra maravillosa de amor y solidaridad Pero también es una poderosa fuerza que lucha contra la injusticia de este sistema Del sistema capitalista Y que nos hace pensar, nos hace trabajar la idea De que si nos unimos Si somos solidarios Si nos apropiamos de las herramientas necesarias Somos capaces de llevar esta solidaridad a cualquier parte que nos propongamos Desde acá estamos dando este elemento de arena Eso es lo que significa para nosotros Y para mí en particular Operación Milagro Y eso es lo que significa este centro Enclavado en el corazón de mi país Y enclavado en particular En este edificio Que es otra muestra más De la lucha solidaria Que es una clínica privada Que fue vaciada por sus dueños Y recuperada por la lucha de los trabajadores Y hoy está en manos de la cooperativa De esos mismos trabajadores de la antigua clínica Todo esto Todo este valor simbólico Todo este valor ideológico Todo este valor político Si lo queremos poner más en términos carnales y terrenales Es lo que hace Que Operación Milagro Se transforme desde una decisión política De un Estado como Cuba A una herramienta de transformación Cuando se insertan los territorios En este sentido Para nosotros Estar acá Y estar en esta clínica Y estar en esta provincia Nos permite hacer Que una idea Sea la que avance Sobre el dominio Que nos da los medios de comunicación Y del sistema Sobre Que nos permite hacer Una mirada diferente Es decir Cuando uno sufre esta patología Y choca con los no Del sistema Me refiero a la A la visión mercantilista De la medicina privada A la visión Burocrática De la medicina estatal Y se encuentra aquí Con una visión Humana Obviamente Empieza a pensar Que De la resignación Y de la negación Del derecho Uno pasa A la esperanza Y a la Y a la sensación Y a la certeza De que uno Es sujeto Del derecho Por eso Pelear Desde acá Es adaptar A una batalla De ideas Que nos va a ayudar A cambiar este mundo Música 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 CC por Antarctica Films Argentina